Si se escucha Y si se escucha, hola amigos de youtube No he oído a la canal aquí con Con Jose y Eva Pero si Ya esta de noche en mi país Son las Dos Y treinta de la mañana Mi papá ya despierto Solo para ustedes Porque ustedes siempre me han apoyado Siempre me han sido fieles en el canal Entonces yo les tengo que ser fieles Este es el bullying Pero dejen verificar Si yo esta viendo la audiencia Si Espera, espera Mi celular, mi celular Mi celular, mi celular Ya, si, 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 esta escuchando Si, se esta escuchando Si, se esta escuchando, espérense Me volviendo Me volviendo bien el fondo Me volviendo bien el fondo Si, se, esta cómo es feo Mmm Ya, ya que Bulli es muy malo Ya que Bulli es malo Ya que Bulli es malo ¡Volumen! ¿Ahora? Deja tu boca de tus ojos El flor es el jardín El luz ama del jardín El luz ama del jardín Has cambiado la vida Se muere dale Ya El rey El frío No No Mi abuela El rey ¿Vamos a la placa? No 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 Esta muy bien remasterizado el bol. Ahora ya, ya esta todo y voy a cerrar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Mejor que no te whatsappes Si Oh Oh